Muy bien, nos vamos a ir al móvil con una persona que creo que todo el país lo quiere. Lo quiere y aparte lo quiere ver bien. Y yo tengo un... Bueno, yo lo conozco de muy, muy chiquito. Vamos al móvil con Pablo, Pablo Costas y Matías Ale. ¡Bravo! ¡Eso! Este aplauso para vos. ¡Cuzana! ¿Cómo va? Matías está genial, estamos charlando toda la tarde. La onda de siempre, el carisma, además, y con mucho trabajo, se te ve muy bien, Matías. Felicitaciones. Muchísimas gracias, Pablo. Hola, Susi. ¿Cómo estás, princesa hermosa? Bien, contenta y agradecida por este móvil. Tenía muchas ganas de charlar un ratito con vos y de saber cómo va la vida. Yo también, muy feliz de estar disfrutando este domingo. Estábamos acá con Pablo, estamos en Bellavista. Agradezco a toda la producción, a Juan y a todos que han mandado el móvil y se han venido hasta un café que estamos cerca de mi casa, donde estoy viviendo ahora. No los pude recibir en mi casa porque el móvil no pasa por el country, el tamaño del móvil no pasaba por el country. Pero bueno, estamos acá en este café. Y estoy muy bien, estoy muy... Almorché con mi vieja, con mi hermano hoy. Y estoy muy en paz, terminando... Te veo bien físicamente, o sea, quiere decir, no gordito. El Matías Alec, estamos acostumbrados nosotros. A frasagante, claro. Estuviste con un exceso de peso antes de tu problema de salud. Hoy hice un poco de bicicleta, por eso también el look así de domingo. No pretendan que venga con la camisa de Pablo. Pero hoy era de descanso. Me hubiera gustado ir a visitarlos al piso, así que bueno, la próxima voy a visitarlos. Hoy hice un poco de bicicleta porque estoy, lo que sería, contrarrestando un poco la medicación que yo estoy tomando por el problema de salud mental que tuve. Tiende a engordar. Entonces estoy haciendo bastante aeróbico, estoy entrenando. Cuando me quedan tiempos libres de los ensayos, trato de meter natación, gimnasio y bueno, y de a poquito volver al peso que yo tenía y tengo habitualmente. Que me faltan aproximadamente 4 o 5 kilos que para el verano seguramente los voy a terminar de bajar. Pero bueno, sin apuro, no tengo ninguna... Simplemente la premura y la premisa ahora es... Matías. Que prevalezca mi salud, que prevalezca... Sí, hola, Rina. Hola, ¿cómo estás, Mati? Sí, mucha alegría de verte todos nosotros. Sabemos que estás ensayando, que hace mucho tiempo, pero finalmente, ¿cuándo debutás y en dónde? ¿En qué localidad vas a ser? Bueno, estrenamos. Te abrazo de vuelta a la distancia, Rinaldi, y sigo teniendo el conjuntito que me mandaste a la clínica cuando yo estaba internado. Y lo vuelvo a decir públicamente, no me voy a cansar de decirlo, que me has venido a visitar cuando yo estuve internado la primera vez y muchísimas gracias. Gracias. Estrenamos el 20 de octubre en Coronel Suárez. El 21 de octubre estamos... Tienen que venir. El 21 de octubre estamos en Santa Rosa, en La Pampa. El 22 estamos en General Hacha. Y el 23 estamos en América. Y la semana siguiente, son siete semanas que tenemos de gira por toda la provincia de Buenos Aires y por toda la provincia de La Pampa. Estamos en Ingeniero Luigi, Macachín y diferentes localidades que, bueno, no importa. Después la gente ya se va a ir enterando de esta comedia, Mr. Amor, que al fin logro estrenar. Porque yo iba a estrenar el 9 de julio y el 28 de junio que he internado por segunda vez. Entonces no pude estrenar. Pero por fin mi elenco, mi productor, mi representante me esperaron todos a que yo pase el proceso de los 20 y pico de días que estuve internado más los dos meses de recuperación. Y estoy estrenando, así que súper ansioso. Y en el verano cerramos para irnos a San Rafael, a Mendoza, por primera vez. En la historia se inaugura la plaza de San Rafael. Sí, Greta, tendrás que venir a visitarme. Obviamente, voy a ir. Mati, en el último año te pasaron muchísimas cosas y yo quisiera saber, fueron un montón obviamente, ¿qué es lo que te acordás de los momentos más duros, cuando mirás para atrás y ves todo lo que viviste? ¿Qué te acordás? Hola, Wallman, te debo la visita a tu radio. Está bien, pero estás acá hoy, está muy bien. Sí, sí. Estoy cumpliendo un montón de compromisos que tenía y a poquito quiero ir cumpliéndolos y te la debo. Me acuerdo de todo. Me acuerdo de todo porque yo nunca perdí la conciencia cuando estuve internado los sesenta y pico de días entre las dos internaciones. Me acuerdo de todo. No perdí nunca la lucidez, salvo en las últimas horas de los brotes, que ahí fueron cuando me tenían que nivelar y regular. En esos momentos sí perdí la conciencia. Pero lo que más me acuerdo, no me acuerdo de las cosas malas, porque las cosas malas fueron muchísimas. Me acuerdo de las buenas, como la visita de Daniel a la clínica, como los enfermeros y las enfermeras me cuidaban cuando yo estaba internado, El Potro, Romina, Marina, diferentes personas que me han cuidado y me han cuidado. Me acuerdo de mi vieja cuando me acariciaba la frente y yo estaba acostado en la cama después de que me dieron el alta, ahora por segunda vez, y estaba en la casa de mi vieja y ella me acariciaba la frente y me decía tranquilo. Y yo le decía, por favor, que no me vuelva a atacar, a agarrar el brote. Y ella me decía, tranquila, es como una rodilla, ya lo vamos a curar, hay que desinflamar, hay que ponerle hierro. Y ella me acariciaba la frente hasta que yo me quedaba dormido. Me acuerdo de todo. Tengo muy buena retención de información, de datos y sobre todo de cosas lindas. Cosas feas fueron un montón. También me las acuerdo, pero qué sé yo, nada, no está bueno contarlas. Fueron muchas las que me pasaron. Mati, recién hablabas de este miedo a que te vuelva un brote. Me imagino que después de lo que fue la primera internación y que pudiste salir adelante cuando estaba ya por debutar y cayó, bueno, el segundo episodio, te debe haber dejado un poquito de temor de que esto vuelva a ocurrir. Pregunto si no es muy apresurado volver a trabajar ya, si los médicos te dicen que sí, que podés hacerlo más allá de tus ganas. Y si tenés este temor dando vueltas. No, hola, Duré, ¿no? Nancy, ¿no? Sí, Nancy, Nancy. Hola, Nancy. Sabe todo. Hola, yo acá no hay monitor, no las veo, pero les tengo el tono a todos y las saludo. Divina. Qué abrazo, me dio la Duré la última vez que fui visitándose. Ay, 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 es muy caribeña ella. Muy caribeosa. Me apoyó el pecho, me apoyó el pecho, la Duré, me fui caliente. No, por favor, Matías. Te dejó Duré. Termostato la llamamos en el canal. Mati. Bueno, pero Mati, te estaba preguntando esto, si tenés ese temor de que vuelva a ocurrir un episodio y si realmente los médicos consideran... No, 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 no. Sí. Ajá. Yo lo tenía y ahora estoy controlado por los médicos y ya está. Lo que me pasó fue un tsunami, después vino el coletazo de un tsunami, que fue mi segundo brote, pero ahora no, ahora ya estoy nivelado, estoy... Tengo un gran trabajo terapéutico. Mi psicóloga Cristina Di Marco y mi psiquiatra Verónica Mora Dubuc, que son dos soles que están todo el tiempo acompañándome en cada una de mis decisiones y con lo de la temporada, con lo del estreno, han tenido reuniones con el productor, digo, estamos trabajando muy en equipo. Pero no, ya ese temor ya se me fue, ya me siento... A ver, ¿cómo explicarles? Me siento mejor que antes, pero no que antes de mi primera internación, me siento mejor que antes de antes, es como fue Matías. Y no hablo en tercera persona, como si estuviera quisofrénico. Hablo en tercera persona, pero mejor que Matías, una mejor versión mía, más sólida, más firme, más contundente, con más certezas, con más ganas de cuidarme. Antes yo no me daba cuenta que no dormía, que agarraba todos los trabajos que se me presentaban, que no sabía decir que no, que no elegía, que a todo el mundo le decía que sí, que no tenía tiempos para mí, que me metía y salía en relaciones sin dejar nada o pasaba como pedo por la vida de la gente. Entonces ahora estoy como más consciente de cómo estoy y de lo que me puede llegar a pasar. Te metiste justo en lo que te iba a preguntar yo, Matías, porque mucho Mr. Amor, pero Mr. Amor en la ficción, puede llegar a Mr. Amor en la realidad. Digo, ¿estás con ganas de volver a enamorarte, de encarar algo realmente que te haga bien al alma, no estas relaciones como bien vos marcabas que no te dejaban nada o que en definitiva no te sirvieron? Sí, sí, Greta, hermosa, Mr. Amor. Igual Mr. Amor en la comedia, Juan, mi personaje, no tiene nada que ver con lo que ha sido en mi vida, sino que le va mal con las mujeres, tiene problemas con el psicólogo. Va a un puticlub y lo tratan mal en el putero. Puticlub, es todo eso. En el cabarulo. Sí, le va mal, le va mal y la novia lo engaña. Bueno, Mr. Amor, casi un galán justamente muy perdedor en este caso, está muy divertida la obra. ¿Con qué actores te acompaña, Matías? Me encantaría a Greta. Ah, bueno, para que le redondeo a Greta y ahí te digo, gracias Susi por el chivo. Me encantaría poder encontrar a alguien y el año pasado yo creía que había encontrado a alguien y me casé y quise formar una familia, después bueno, me pasó lo que me pasó y se desbordó todo, pero yo siempre apuesto y me encantaría a tener una relación en serio y creo que hoy estoy en un momento como para, me merezco eso y sé que va a llegar, no tengo apuro, estoy concentrado y focalizado en pensar, no en mí de una forma egoísta, sino en mí como para poder sanarme, curarme y desde ese lugar entablar una relación. Pero sí, me encantaría, me encantaría estar bien con alguien. Muy bien. Irme a San Rafael acompañado, no solo. Vos no te olvides nunca que mi mamá siempre te espera. Desde que le dijiste eso. Y ahora está tu hija dando vueltas. En el restaurante mi hija le ponió, las puertas de mi casa siempre están abiertas. ¿Ahora de tu hija? Fue por Belén ahora. ¿Ahora va a pasar? No. Contame el elenco, Martín. Contame el elenco. Bueno, el elenco es Álvaro Navia, Igualdo, Noelia Marzol, Belén Francese, Alejandra Maglouf y Bianca Lauría y estamos dirigidos por Valeria Ambrosio, que es la directora de Priscila, una gran directora, directora de Diner, que la están haciendo ahora en el complejo a la plaza, con producción de Gabriel García, el mismo productor de Gilla y de Priscila también. Así que nada. Qué linda gente, qué lindos actores. Mati. Muy lindos, muy lindos. Sí, mi amor. En todo este tiempo, muchas exmujeres tuyas, cercanas a tu corazón, han salido a hablar y alguien que fue muy grato escucharla fue Alfano el otro día con Mirta Legrán. Después se mandaron mensajes. ¿Cómo está la relación con Graciela? Sí, sé que Graciela siempre tiene una palabra de amor y una palabra diferente para mí. Yo ayer estuve en el programa de Mirta, que me trataron muy bien. Y bueno, nada, Graciela fue muy generosa en la mesa. Creo que Mirta le preguntó y dijo que yo no me merecía estar pasando por todo lo que pasé y que me mandaba un beso grande. Le contesté por Twitter, le agradecí por Twitter, por las redes sociales en las que ella se había expresado. Y esta semana me mandó un mensaje que yo no tenía su teléfono porque perdí algunos contactos y me mandó un mensaje diciéndome que tenía algo para cobrar en Sagay. ¿Puede ser? Ah, mirá. O sea, como que me... Sí, ya me lo habían comentado y ella me mandaba un link diciéndome que mi apellido figuraba en un listado de personas que todavía no habían ido a cobrar algo en Sagay. Quería la comisión. Así que me está ayudando económicamente, Graciela. Se lo contesté, me lo respondió, me dijo que lo mejor está por venir, me deseó lo mejor y bueno, seguramente nos cruzaremos en algún momento. Sí, la quiero mucho. Fueron muchos años. Muy linda relación. Fue mucho lo que vivimos y seguramente no le debe haber hecho bien que yo pase por todo este proceso como a tanta gente que ha compartido un día conmigo. ¿Alguien de la familia de tu exmujer te llamó o tu propia exmujer para ver si estás mejor a nivel privado? Obviamente, ¿no? Nosotros... No, 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 tampoco lo reclamo, digo, tampoco no es una necesidad, simplemente con saber que está bien ella, que está bien su familia y para mí eso alcanza. O sea, ya con lo que hizo María en mi primera internación, cuando me cuidó y cuando me acompañó, ya es suficiente, después ya nos divorciamos, está la sentencia de divorcio firme, ya creo que cada uno va haciendo su vida, pero no me llamó nadie. Mati, en el verano vos ya estabas superando la primera internación, nos llamó la atención porque ella habló en las revistas, hablaba de vos, María del Mar me refiero, habló de tu performance sexual en un momento en el que vos estabas internado, que nos llamó bastante la atención, pero vos hace algunas semanas, algunos días dijiste que la segunda internación fue porque habías dejado de tomar la medicación. ¿Qué hacía esa medicación? ¿Qué generaba en vos para que decidieras suspenderla con la gravedad que tuvo eso después? No, a ver, son dos cosas distintas las que me estabas preguntando. Sí, a lo mejor una tenía que ver con la otra, por eso te preguntaba. No, 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 no tiene nada que ver y desconozco por qué María en ese momento dijo eso y no tengo nada para decir. Probablemente mi deseo o mi líbido tal vez no estaba desarrollado por la cantidad de medicación que estaba tomando, pero yo estaba muy bien en ese momento, pero creo que lo dijo y pecó de ingenua en ese momento con su declaración y ella me explicó que no lo había querido decir así, igualmente para mí caducó, está terminado, fue en el verano, ya está, ya estamos casi en otro verano, o sea, pasó mucho. Y con respecto a la medicación, yo cuando me pasó el segundo brote, la dejé porque me descuidé, me descuidé, subestimé el problema de salud mental que tenía, me creí el cuentito de que yo ya estaba bien, de que estaba recuperado, de que no necesitaba la medicación y siempre pasa, los pacientes que tenemos algún problema de salud mental, es como que al principio renegamos y puteamos mucho contra la medicación porque sentimos que eso nos cambia nuestra performance habitual o en el general de la vida, digo, en el desarrollo, en la cotidianeidad, en la expresión corporal, creemos que nos pone más lento, pero son todas creencias que en un principio son verdad, pero después hay que tratar de sostener, aferrarse a la medicación y mantenerla durante un tiempo para que se transforme en un hábito. Entonces es lo que estoy haciendo ahora, es el proceso en el que estoy ahora y que el otro día lo dije en lo de Susana, Jiménez, yo me logré encariñar y enamorar de mi medicación, del litio y que ahora es lo único que tengo que tomar. Y se lo recomiendo a las personas que han tenido algún problema de salud mental, de hecho, de alguna manera me han hecho saber que me transformé en una especie de referente porque del problema de... lo decía Jorge recién en una nota que le hicieron, que a las personas obesas o con exceso de peso, a real, decían como que la discriminan, la estigmatizan y con los problemas de salud mental pasa lo mismo. Es muy difícil porque si vos tenés un problema desde el cuello para abajo, la gente te contiene, te entiende, te ve que te duele el estómago y te duele el cerebro, la cabeza, esta torre de control que tenemos no duele, no avisa, traiciona. Es muy difícil y el 90% de la población puede llegar a tener problemas de salud mental. Lo que pasa es que tal vez el gen no se llega a desarrollar o no hay disparadores que hagan que ese gen se desarrolle. Ahora el 10 es el día nacional y mundial de la salud mental. Y yo voy a ir a la Fundación Suma, que es una fundación para la recuperación y la inclusión en problemas de salud mental y estoy trabajando en conjunto como para ver si... vuelvo a decir, no me voy a transformar en el estamateas de lo que puede llegar a ser un problema de salud mental. No tengo la terminología. Sí, pero ayudar o no tengo la oratoria o no tengo los conocimientos absolutos de lo que puede llegar a ser un problema de esquizofrenia, de fobia, de bipolaridad, de depresión. Pero sí puedo hablar desde mi experiencia. Entonces digo que yo me descuidé, subestimé el problema que tenía, dejé la medicación y me agarró de vuelta desprevenido y me mandó 20 y pico de días a internarme. Por suerte tuve la posibilidad de salir y de levantarla y hoy estoy bien. Muy bien, se te ve muy bien. Mati, yo te quiero agradecer infinitamente este móvil y espero que antes de fin de año me vengas a acompañar acá al Living, así nos contás un poco cómo estuvo la gira, la primer parte ahora en octubre y charlamos un ratito y te doy un beso y un abrazo. Gracias nuevamente, un cariño a tu familia. Gracias, Susana, sos muy generosa. Te mando un saludo muy grande de mi madre que cuando le conté que nos está mirando, obviamente, cuando le conté que venía, me dijo, ay, Susana, que siempre está pendiente de tu salud y de cómo estás. Y Daniel, obviamente Daniel está entre nuestra familia por lo que hizo. Gracias por mover todo tu equipo técnico, por haber trasladado hasta acá, por permitirnos contar e informar a la gente que estoy muy bien, que empezamos con la gira, por darnos la promoción que me diste. Te prometo que te voy a visitar. Dale. Y bueno, le dejo un mensaje a Luisito Toni, por favor. Diego, a Diego. 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 A padre, claro, yo estoy acostumbrado a padre. A Diego, sí, a Diego. No, este se dijo. Que necesito trabajar, que estoy para combate, si quiere. ¡Apa! Bien. Bueno. Como capitán. Soy fanático del equipo verde. Dale, capitán Benítez. Él nos está mirando. En ese momento, Diego, Toni nos está mirando. Mati, te tengo que dejar. Un beso grande, mi amor. Te quiero mucho. Sí, ahora en minutos. En 30 segundos, 40 segundos, yo empiezo a combate. Besos. Besito, mi amor. Chau, chau, Mati. Chau, Matías. Chau. Chau, chau.